Punto 9 y su programa Conexión Barnecheína. Te cuento, Mario, ya tenemos contacto con nuestra entrevista exclusiva hoy y especial con nuestro alcalde Cristóbal Lira. Ah, pero qué bien. Que ya lo tenemos al teléfono, ¿se escucha bien, don Cristóbal? ¿Aló, aló? Sí, Ricardo y Mario, lo escucho perfectamente y lo felicito por el programa y especialmente por el programa de historia. ¿Le gustó, alcalde? A ver, de la historia de Barnechea. Qué bueno, bienvenido alcalde a nuestra radio, Dixi nuevamente. Y qué bueno que le haya gustado la historia de la Barnechea. Fíjese que la vamos a tener todos los fines de semana acá. Eso es muy bueno, es muy bueno porque esta comuna tiene tanta historia y tan bonita historia. Preciosa. La verdad que es muy bueno que se destaque y que especialmente los jóvenes vayan conociendo lo que ha sido, ¿no es cierto?, y por cómo hemos llegado a esta comuna tan interesante, tan diversa y con tanta, no sé, entretención, digamos, o tantas tradiciones culturales, etcétera. Sí, la verdad que tiene mucha historia, tiene muchas tradiciones, alcalde. Así es que, bueno, nos encanta que le haya gustado también, pues. Exactamente, y en ese sentido, alcalde, quisiéramos comenzar conociéndolo a usted más. ¿Desde hace cuánto tiempo que vive en la comuna? ¿Por qué ha decidido criar también a su familia acá? Bueno, es una comuna que me tocó conocer bastante de chicos, porque uno venía a escumbrar volantínes, venía a hacer vía de campo aquí, la verdad. Y mi familia vivía entero al Día Norte y hacíamos un verdadero viaje allí a comprar cosas, algunas hortalizas, a mi mamá le gustaba la leche de vaca, venía mucho acá. Nosotros nos arrancábamos un poco, porque en realidad cuando ella iba a salir, porque el viaje igual era bien largo y bien trabajado. Pero, pero, así que, y en el año, hace más de 20 años ya, en realidad, 30 años, en el año 90 decidimos instalarnos acá y comprar un terreno y construir una casa. Y así fue como hemos estado aquí desde esos años, del año 90, 1990. Tres décadas. ¿Usted cómo diría que es vivir en Lobarnechea? ¿Cómo nos describiría a nosotros como vecindad? Mire, yo lo encuentro un barrio espectacular, porque en general, todo uno con la cordillera encima. Hay que pensar que el 95% de la comuna es zona de preservación ecológica. Es decir, la zona urbana es apenas un 5% de la comuna. Entonces, en realidad, estamos rodeados de montañas, rodeados de cerros, y eso realmente es una cosa maravillosa. Al principio, cuando yo empecé acá también, en los años 90, había que salir mucho a la comuna, porque no había dónde comprar, eran pocos los lugares para comprar, pero hoy día uno, si quiere, no sale de la comuna. La verdad es que esta comuna, uno puede vivir acá, trabajar acá, abastecerse acá, puede hacer todo en la comuna. Muy cierto, muy cierto. Aprovechar de preguntarle cómo ha sido para usted todo este proceso, no ha cumplido, creo, ya todavía un año como alcalde, ¿cómo ha sido para usted esta labor? Bueno, ha sido una labor muy intensa. Yo asumí en el problema de esta crisis social, el 6 de noviembre, y resulta que cuando estábamos ya en marzo, listo para empezar el año, empieza otra nueva crisis, la crisis de la pandemia. Tremendo. Entonces, en realidad me ha tocado vivir la alcaldía absolutamente en crisis, pero ha sido maravilloso, porque en realidad hemos recorrido mucho la comuna, he estado, sobre todo, bueno, la pandemia nos complicó un poco la salida, pero yo empecé a destinar tres horas diarias a recorrer y a conversar con la gente. Las personas, cuando uno anda con calma, no apurado, no con una agenda, ¿no es cierto?, uno cuando sale a terreno, no tiene que tener una reunión programada después, porque uno la refleja hasta en la cara, hasta en la conversación la refleja, ¿no es cierto?, esa reunión que tiene después. Si uno no la tiene, en realidad se relaja en la conversación, y las personas entran en detalle, en la intimidad, en los problemas, y uno ahí conoce mucho a las personas, y conoce mucho las necesidades más a fondo, y también es impresionante que en la comuna tenemos dos mundos bastante distintos, digamos, y que uno se necesita al otro, uno tiene el trabajo, ¿no es cierto?, que necesita a los otros, al otro no se puede contratarlo, pero también tenemos que mezclarnos un poco más culturalmente, deportivamente, compartir los espacios comunes, y ese es como el principal objetivo que yo me he hecho hacer, y le dije yo, ¿cómo?, no podemos tener dos mundos tan separados, por eso, por ejemplo, fue la celebración de la Navidad, que fue la primera cosa que me impresionó, cuando la persona me dijo, ¿por qué usted hace una Navidad en una parte y una Navidad en otra parte? Yo le dije, mire, usted se refiere al cascanuefe, el programa del municipal, ¿no es cierto?, que se iba a dar en la esplanada de los Nogales, ¿sabe?, tiene toda la razón, lo vamos a traer al estadio de los Barnechea, para que tengamos toda la oportunidad, ¿no es cierto?, de verlo, y fue un éxito. Estuvo muy bonito, sí, yo estuve ahí personalmente. Y sí, pues todos me dijeron que no, que no iba a llegar la gente, mire, se llenó el estadio, y yo, mire, fui a hablar con los artistas después de que terminó el musical, y estaban súper emocionados, digamos, emocionados, porque fue tan caluroso los aplausos, tan bien recibidos, que en realidad emocionaron. Totalmente. Fue muy bonito. Alcalde, una consulta, ¿qué es lo que más le llamó la atención de esta comuna, y qué es lo que más le abraza a seguir trabajando en ella? Bueno, justamente eso, yo veo que hay estos mundos que hay que tratar de unirlos, yo creo que los mundos, unirlos, cuando son distintos, se unen mucho por la cultura. Claro. La cultura nos junta, ¿no? Es cosa de ver el 18 de septiembre, cuando se rescatan esas tradiciones, eso nos ayuda a unir, ¿no?, el tema del municipal, ¿no?, en el estadio. Entonces yo creo que hay que, tuvimos a Roberto Bravo en el Centro de las Tradiciones, y nos quedamos, mire, después, Roberto, después del concierto piano que dio ahí, salimos a la calle, y con una champaña, y estuvimos tomando champaña en la esquina de ahí del Centro de las Tradiciones, con toda la gente que iba hasta pasando por la calle, digamos, en Nueva Nechea con cuatro vientos. Sí, también estuve, sí. Nos une, eso nos une, ¿no?, ¿cierto?, la cultura. Y, por supuesto, el deporte. Por ejemplo, hicimos un interescolar de niños en baby fútbol. Me da gusto ver a colegios municipalizados, colegios particulares, colegios subvencionados, todos mezclados, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, jugando en este campeonato, digamos, ahí en las mismas canchas del estadio. Entonces uno ve, y los padres como le gritan a los niños para entusiasmarlos, entonces uno ve cómo se unen todos, cómo nos unimos todos, ¿no?, ¿cierto?, con el deporte y con la cultura. Esa es una cosa. Y otra cosa que me llevan, ¿no?, ¿cierto?, a decir, yo creo que un año es muy poco, van a venir lecciones en abril, teóricamente, un año es muy poco para hacer proyectos, porque también yo soy ambicioso en el sentido de que hay necesidades que tenemos que resolver. Por ejemplo, el tema de la gente que está esperando cirugía. Me di cuenta que hay del orden de 3.000 personas que están de alguna forma esperando una cirugía, y son cirugías que no son tan complejas, muchas son ambulatorias, estamos hablando de catarata, estamos hablando de varices, algunas de operación de rodillas, caderas, vesículas. Hay gente que los tiene impedidos de trabajar o de salir, ¿entiendes? Entonces, uno dice, le devolvemos la vida, ¿no?, ¿cierto?, con una operación que probablemente se la hagan en uno o dos días, y quedas totalmente recuperado. Claro, cuesta plata, pero yo digo, el trasero un parque, el trasero y sacar de la lista espera a la gente, pero a la gente que está esperando no hay dónde perderse. Y por eso que, por ejemplo, yo inmediatamente he asumido, y inmediatamente cuando me di cuenta de la cantidad de gente que estaba en lista espera, que no sabía que era tanta, decidimos parar aquí el Cerro del Medio, por ejemplo, porque era mucho dinero, y con ese dinero me alcanzaba, justamente para operar a todos los que están pendientes. Y que partimos con mucha fuerza, ¿no es cierto?, hasta que la pandemia nos paró, porque los hospitales, ¿no es cierto?, se centraron en el COVID, y vamos a empezar a retomar. Yo creo que en una semana más, una cosa así. Así que es una buena noticia también para la gente que todavía está esperando, y que merece atenderse. Prioridades, prioridades importantes. Entonces, así como es el proyecto, hay proyectos que se los deje aquí, la comuna, tenemos mucho que hacer en educación, tenemos mucho que trabajar ahí, bueno, seguir trabajando en salud, ampliarnos, estar quedando chicas las instalaciones, nos están faltando médicos, cosas que no son de un día para otro, ¿entiendes? Entonces, a mí me gustaría avanzar en eso, y me gustaría también avanzar en formar un gran equipo, y ojalá un futuro alcalde también que quiera, ¿no es cierto?, postularse acá, no sé, por cuatro años más. Entonces, sería fantástico tener una persona, ojalá que naciera prácticamente de equipo, cosa que le diera continuidad a los proyectos que están. Ojalá que así sea, alcalde. Ojalá que así sea, la verdad. Eso es lo que le... ¿Aló? Ojalá es que así sea, le digo, porque hay mucho... Sí, ahí sí. Hay muchas... Sí, Mario, es que acércate al teléfono, porque tenemos una diferencia de audio, pero decía Mario que ojalá así sea, le va dando identidad, ¿verdad?, a la comuna. Así es, alcalde. Lo que pasa es que, efectivamente, le decía yo que ojalá así sea, porque en realidad hay muchas cosas que han ido cambiando, y como usted decía, hubo que replantearse de repente los gastos fiscales, el gasto público acá en la comuna, como por ejemplo, no haber dado prioridad, por ejemplo, al Cerro del Medio y haber ocupado esa plata en otras cosas sociales. Yo la verdad que... Yo la verdad que creo que eso es muy bien visto por la comunidad, por todos nosotros que somos vecinos de los Barnechea, y esperemos que usted siga y su equipo siga en esa senda, y quien venga también, por supuesto, ojalá traiga las mismas ideas para poder ir progresando y dándole prioridad a las cosas que realmente lo necesitan. Sí, así es, Mario y Ricardo. La verdad que, uno, en estos conversatorios que hemos tenido, en este encuentro, la verdad que la salida a terrena, todo, por eso le digo que hay que hacerlas con mucho tiempo y con mucha calma, porque ahí uno se da, la gente se expresa completamente cuáles son las verdaderas necesidades, ¿no es cierto?, y dónde uno debe poner el foco. No hay nada mejor que aterrizar bien, ¿no es cierto?, estando en contacto con la gente. Nos hemos juntado con todos los dirigentes vecinales, ¿no es cierto?, con muchas jornadas, como fue la que hicimos en Santa Martina. O sea, hay que pensar que 300 dirigentes vecinales representan a la comuna, pero, y lo que la comuna está sintiendo, en forma muy importante, ahí se elaboró un plan de prioridades, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dijeron los dirigentes, que a uno realmente lo ayuda enormemente en la orientación que tiene que tener, y no se pierde, porque perderse no cuesta nada. Ahora, hemos tenido problemas, por supuesto, nos ha costado recaudar los impuestos, han caído, ¿no es cierto?, los ingresos municipales, y hemos tenido que ajustarnos en el gasto, en el gasto de lo que gasta la municipalidad. Mire, si usted va a la municipalidad, va a tener que llevar hasta el café, porque hasta eso hemos tratado de ahorrar, porque por todos lados estamos con un programa de austeridad, que realmente es la única forma en este momento, o sea, uno tiene, ¿no es cierto?, que sentir lo que está viviendo el país, tiene que realmente contribuir, y como le he dicho a todo el personal de la municipalidad, ahorremos todos los gastos que nos son importantes, pero sí no despidamos gente. Ahí lo importante, ¿no es cierto?, es no contribuir a hacer crecer más la cesantía. Acuérdese que el 52, más del 50% de la gente que trabaja en la comuna, en la municipalidad, vive en la comuna. Claro. Eso es lo que sí no. Un punto, muy importante detalle. Yo quisiera también preguntarle, han estado, ¿verdad?, en esta labor de entrega de cajas, ¿verdad?, de mercadería, que para la labor de un alcalde eso va a ser muy especial, porque es estar casa a casa conociendo cara a cara a los vecinos. Si nos puede dar un panorama de lo que usted ha sentido, de cómo ha sido para la gran mayoría de los vecinos esta pandemia que ha cruzado, ¿verdad?, todo tipo de estratos sociales, su consecuencia. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro para mucha gente y es por eso que nos planteamos de inmediato que ojalá pudiésemos llegar a todas las familias que lo necesiten con una caja, ojalá una vez al mes, por lo menos. Entonces, de esa forma podemos paliar un poco este gran problema de la cesantía, de la posibilidad de no trabajar, ¿no?, el desempleo. Entonces, y nos planteaba, ¿no?, es que el registro social de hogares, ¿no?, la Contraloría nos pide el registro social de hogares. Y yo dije, mire, decretemos emergencia sanitaria en la comuna, hicimos un decreto de emergencia sanitaria y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de atender a la gente que está justamente en esta emergencia. Entonces, hagamos un barrido con la entrega de cajas, porque si nos vamos por el registro social de hogares, el registro social de hogares se atrasa, porque si yo tenía trabajo hace tres meses atrás, tenía un registro social de hogares, pero si ahora no lo tengo, el registro social de hogares se fue a las pailas. Exactamente. Muy buen punto ese. Entonces, no nos podemos guiar por el registro social de hogares. Hagamos un barrido. Sí, pero es que ahí va a haber gente de repente que a lo mejor no necesita. Bueno, siempre va a haber. Ojalá, no es cierto, que la persona que no lo necesita diga, por favor, entreguele la caja a una persona que lo necesita. Claro. Pero si no, bueno, es más importante, ¿no es cierto?, quizás es mucho más importante, estoy seguro, que entregarle una caja, dejar, o sea, no dejar de entregarle a alguien que lo necesite y por último entregarle a alguien que dé más, digamos, una caja. Ya, bueno, son errores que se cometen, al final no se puede medir todo, pero sí lo que yo me quería asegurar es que ninguna persona que necesite una caja no la reciba. Y por eso que hicimos un barrido y llegamos a prácticamente 7.000 direcciones. Y esas 7.000 direcciones, algunas tenían dos casas, o sea, dos hogares, porque en el fondo viven de allegados, a los padres, a los hijos, y por lo tanto entregamos al final 10.000 casas. O sea, en 3.000 hogares había más de un hogar. Lo que fue hecho también el hacinamiento que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo ahí surge el problema de escasez de vivienda social, que ese es un tema, ¿no es cierto?, que también me lo he puesto como cruzada. Interesante. Yo creo, alcalde, que en el fondo se ha hecho un muy buen trabajo. Y como usted decía, la idea es no dejar gente afuera con el tema de la entrega de cajas y es por eso que la municipalidad se ha propuesto entregar cajas a todas las familias. Entonces yo creo que va también en uno, si de repente no necesita esa caja, poder decirle al personal, usted sabe que yo no lo necesito, así es que entréguese a la otra familia que sí lo puede estar necesitando. Entonces también hay que abogar por eso, ¿no? Sí, es impresionante cómo nos ha pasado eso y es emocionante que alguien diga eso. En realidad es muy emocionante. Pero claro que sí. Porque nos habla muy bien de nuestra gente, digamos, lo que somos aquí en la bandechea. Y ha sido tremendamente importante también esto de la caja porque ha permitido que la gente no tenga que salir tanto, o sea, disminuir la movilidad porque ir a comprar a un centro de compra, lógicamente, a un supermercado, hay mucha aglomeración muchas veces. Entonces las posibilidades de contagiarse son altas. Las cajas han hecho que la gente tenga que salir menos de sus casas, que tengamos que salir menos todos de las casas. Entonces, lógicamente que eso nos ha ayudado mucho a controlar la pandemia. Yo le recuerdo, Ricardo y Mario, que, mire, todos los pronósticos de la bandechea eran muy malos. Yo nunca los dije mucho, pero eran muy malos porque, claro, las casas están muy pegadas, son más vulnerables, ¿no es cierto? Gente que realmente ha tenido que albergar a sus hijos, entonces realmente tenemos adultos mayores, tenemos, o sea, los abuelos, los hijos y los nietos, tres generaciones en la casa, once, quince personas. Entonces, los pronósticos en esas condiciones donde la gente no puede hacer aislamiento eran muy malos y los pronósticos eran que íbamos tener una pandemia muy, muy generalizada, ¿no es cierto? Especialmente en los sectores más vulnerables. Entonces, yo estaba tremendamente preocupado, muy preocupado por esto y por eso que tomé medidas a veces medias drásticas que por ahí me las destacaron, pero, pero, pero... ¿Cómo tú, alcalde? En un momento me preocupé también por la gente, qué pasaba con la gente que se iba a morir, digamos. Ah, perfecto, ya. Todos los cálculos me decían que se iba a morir mucha gente, entonces, y se se iba a morir mucha gente, ¿no? En Santiago, todos los sistemas motorios se iban a... ¿A colapsar? Iban a colapsar, digamos, íbamos a vivir la situación que veíamos por televisión que pasó en alguna parte de Nueva York, en Ecuador, donde los cuerpos quedaban botados en los pasillos, digamos. Entonces, tomar medidas, bueno, afortunadamente todas esas medidas estuvieron de más porque realmente todo lo que se hizo con las residencias sanitarias de personas que se contagiaba y que no podía hacer la cuarentena, sacarla y llevarla a una residencia sanitaria para que cumpla sus 15 días. Ahí, el tema de la sanitización, les recuerdo que los jardineros especialmente estaban muy complicados sin trabajo, la municipalidad contrató a muchos jardineros, se les notó de una saldera para sanitizar casas y llegábamos a sanitizar todas las casas. Entrábamos y hacíamos salir a las personas, por 15 minutos sanitizábamos la casa con el fin de bajarle la carga viral a las casas y también las calles. Entonces, todas esas cosas, el número de test, compramos muchos test, ¿no es cierto?, para tratar de detectar tempranamente a la gente que estuviese contagiada por aislarla tempranamente. Bueno, y eso nos ha llevado a que hoy día tenemos 80 casos que nadie se lo esperaba, digamos. Entonces, nos ha permitido pasar a la fase 2 que la gente pueda salir a trabajar, nosotros que todos podamos salir tranquilos a trabajar de luna a viernes, con lo cual algo mejora, ¿no es cierto?, la posición económica de las familias y nos cambia un poco la vida. Entonces, y además yo aquí quisiera felicitar a los vecinos en general porque también ha sido muy respetuoso en general con el uso de la mascarilla, con quedarse en la casa y esto es lo que nos ha llevado a cumplir y a poder realmente decir hoy día pues ya tenemos 80 casos de COVID activos y no quiere decir que el virus se haya ido, por lo contrario, sigue en el aire, así que tenemos que seguir cuidando el autocuidado, las mascarillas, la mano, todas las cosas, la distancia física, pero por lo menos lo tenemos bastante controlado y lo importante es que vamos rehaciendo la vida normal poco a poco. En forma general, alcalde, usted diría que lo van a echar se ha portado bien frente a esta pandemia, ha logrado seguir todas las instrucciones de la autoridad? Mire, yo creo que la autoridad dio permisos durante la cuarentena que equivalían aproximadamente al 45% de la gente que vive en la comuna. O sea, normalmente no decían pero yo veo mucha gente en la calle, bueno, es que los permisos que están dados, ¿no es cierto?, en general para ir a comprar, para ir a hacer todas las cosas, las necesidades, equivalía más o menos a que un poco menos de la mitad de la gente podía salir con permiso. Entonces, por eso quedaba la sensación que había mucha gente en la calle. Pero, en realidad, había también más de un 50% haciendo cuarentena y también las personas contagiadas estaban muy abiertas en la residencia sanitaria, el uso de la mascarilla, también se generalizó, no sé si, hicimos una ordenanza especial donde exigíamos el uso de mascarilla. Y esa sigue vigente, ¿no? ¿Perdón? ¿Sigue vigente? ¿Sigue vigente esa ordenanza? Sí, por supuesto. Sigue vigente. Sigue vigente. Son pocas las partes donde han sacado el uso de la mascarilla. Estaba leyendo que en China, en Beijing, acaban de sacar esa ordenanza, porque llevan 13 días sin contagios seguidos. Cero contagios. Hay que tener cuidado. Nosotros seguimos con esa ordenanza, seguimos con la ordenanza de no poder usar, por ejemplo, las plazas públicas, usar juegos para los niños, porque son altamente contagiantes, ¿no? Los bebederos, cosas de agua, porque había un puerto en todas partes, cosas de ese tipo. No juntarse más de 10 personas, no sé, en una plaza a conversar, no juntarse más de 5 en una casa, más de 5 visitas a una casa. Tratar de respetar todas esas cosas porque, mire, el rebrote que ha venido en algunos países, como especialmente Europa, han sido básicamente por la actividad social. Me imagino. Bueno, han sido justamente por las ganas que es natural, porque la gente tiene ganas de reencontrarse, tiene ganas de estar todos juntos nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos ganas de estar abrazándonos. Somos seres gregarios. Exactamente. Entonces, pero también nos juegan en contra de eso que nos lleva a que las personas tengan más posibilidades de contagiarse y esa fue la principal causa de reenrote que ha habido en las grandes ciudades. Cierto. Así es. Alcalde, para consultarle, mire, mi última consulta al respecto sobre este tema de la pandemia. ¿Cuándo cree usted que se va a levantar o va a comenzar a empezar a funcionar ya los colegios a recibir niños? Y segundo, no sé si usted sabe, me acaba de llegar una nota, me dice, consulte al alcalde, porque los días lunes, jueves y viernes se me está informando que se han percatado de que hay una veintena de niños que están yendo al colegio para que se santa rosa de la barnechilla. ¿Usted sabe algo al respecto? No, en general, lo que estamos tratando de hacer es ver qué preparación necesitamos en los colegios para que vuelvan. La verdad es que las exigencias son bastante altas, de aislamiento físico. Y resulta que me acabo de juntar con todos los rectores, directores de los colegios particulares, de los colegios subvencionados, y por supuesto, bueno, los colegios municipales los junto cada rato. Pero le puedo decir, no es cierto, que para todos los colegios se hace bastante difícil las exigencias que se requieren para que vuelvan a clase. Y lo peor es que, fíjense que, por ejemplo, hay colegios, todos los colegios han estado haciendo encuestas. Y, en la educación básica, uno le consulta a los padres si quieren que los niños vuelvan a clase y aproximadamente un 6 a un 8% dicen que sí. El resto dicen que no porque tiene adultos mayores en la casa, porque no quiere que los niños traigan el contagio de otros niños, etc. Se entiende. Después, y en las medias, uno dice ya, bueno, pero niños grandes que pueden ir con mascarilla, que el aislamiento físico lo van a respetar mejor. Un 16% de los apoderados y los padres aproximadamente dicen que estarían dispuestos a que volvieran a clase. Entonces, en realidad, hay una cosa bastante generalizada de susto, de miedo de que vuelvan a clase, digamos. No es lógico. Porque la gente está dando por perdido ya el año. No por perdido el año, pero no perdido de clases presenciales. Yo considero que el colegio es un lugar extraordinario para que los niños y la gente que trabaja, puedan salir a trabajar, puedan tener la libertad en un centro de poder ir a un trabajo y sabiendo que sus hijos están bien cuidados en un colegio. Y por otro lado, para los niños y para los jóvenes especialmente, es un factor protector importante. El colegio es un lugar donde el niño está más protegido que estar en la calle deambulando. Entonces, lógicamente que el colegio cumple ese rol que es tremendamente importante. Pero, si no tenemos las condiciones sanitarias lo necesaria, va a ser difícil. Yo creo que vamos a volver parciales. Es decir, vamos a volver con los que quieran volver a clases presenciales o los que necesiten urgentemente volver a clases presenciales porque si no no pueden trabajar. Y seguramente el resto nos sentó hacerlo vía online. Y por eso es que nosotros pusimos como meta que ningún niño de lo barnechea deje de tener un equipo, un iPad, un equipo electrónico. Eso estaba muy bueno. Incluso... Claro. ¿Cómo se llama? Un tablet. Exacto. que ninguna persona de lo barnechea, ningún niño de lo barnechea deje de tener su tablet y conectado al menos por seis meses de internet. Y hemos también destinado otras partes del presupuesto a comprar esto. Mire, da lo mismo si es que estudia en el colegio subvencionado o en un colegio municipal e incluso si estudia en un colegio de la esconde o de Itacura o donde sea. Si vive en lo barnechea tiene que tener su tablet y su conexión por seis meses. Por lo tanto, a los vecinos que nos están escuchando que no les ha llegado su tablet por alguna razón se nos haya pasado alguno. En fin, aunque hemos hecho un levantamiento a través de los colegios que se acerque a la municipalidad. ¿Por qué? Queremos asegurarle a cada niño ese tablet. Que no se nos produzca distancia, ¿no es cierto? Más distancia entre una persona que no tenga las posibilidades de tener su tablet en la educación escolar. Muy de acuerdo. No es aceptable. Valorable, alcalde. Valorable esa actitud. Yo quisiera pasar a una pregunta ligada al medio ambiente reconocer que ha habido por supuesto también mucho más silencio en estos días. Se agradece mucho sobre todo en las zonas donde han crecido mucho los edificios. Uno agradecería que ojalá no se siga construyendo tanto edificios sino que se sigan respetando los barrios residenciales. Hemos podido ver incluso que debido al silencio hemos tenido bastantes avistamientos de Pumas que ha sido bastante increíble. Y quería preguntarle sobre el agua. Estuvimos en nuestro primer capítulo de Conexión Barnecheína conversando con vecinos que están muy al tanto de este tema. Ellos son de la corporación Protejamos el Mapocho. Usted está al tanto de lo que está significando el tema hídrico. Cómo ha ido bajando el cauce. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, claro. Efectivamente en la comuna ha habido mucho más tranquilidad. Obviamente esto ha hecho que tanto aves como cóndores y Pumas se acerquen más a la parte urbana. Usted me dice de la construcción mire hemos lanzado el plan de actualización del plan regulador que no lo habíamos actualizado hace muchos años. Me dijeron no, pero es que no lo puede hacer en periodo eleccionario no se te va a complicar la vida. Mire es tan importante este tema de la constructibilidad y todo y hemos hecho talleres con grupos de vecinos en todos los barrios con el fin de ver qué es lo que quiere qué es lo que quiere en general en general la gente es lo que dice usted quiere menos densidad menos altura por lo tanto no me cae duda que el plan regulador va a venir por ese lado lo cual va a proteger más la comuna todavía por si quiera ser un paréntesis pero esto se demora como 300 días en terminar pero vamos a tener la imagen objetivo la primera imagen objetivo yo creo antes de fin de año como para planteárselo a los vecinos decir mire esto es lo que ha salido de los talleres y realmente después vamos a tener que votar si lo probamos o no tengo unas ganas de saber cómo va a salir esa imagen objetivo pero estoy seguro que va a salir con menos altura y con menos densidad que es lo que está buscando todo el mundo bienvenido sea en el tema del agua obviamente fíjense que en el verano tuvimos a punto de que tuvimos que racionar parte del agua porque acuérdense que el Mapocho que es una de las principales fuentes de agua exactamente en vez de 4 metros cúbicos por segundo tenía 1 metro cúbico por segundo en pleno verano que nos complicó que nos complicó mucho porque tuvimos que traer agua del Baipo por eso que no hubo hay una conexión desde allá y agua andina nos permitió traer agua desde allá desde el río Maipo y por eso que no racionalizamos el agua entonces rápidamente empezamos a trabajar este tema y yo le digo la pura municipalidad gasta más de 700.000 metros cúbicos al año de agua y nosotros hemos puesto una meta ambiciosa de bajar eso esto es por los jardines principalmente por los parques y también hay que aterrizar la realidad que aquí no estamos en Inglaterra digamos esto no es en Inglaterra donde podemos tener grandes extensiones de prado y de pasto porque resulta que se riegan solos aquí no tenemos que regar cada metro cuadrado de pasto y el pasto es lo que más consume agua entonces vamos a hacer una pequeña conversión vamos a ir haciendo una pequeña conversión de los parques tratando de disminuir un poco las extensiones de pasto por mucho que a todos nos gusten pero bueno el país no está preparado para eso hoy día con la sequía que hay entonces tenemos que ahorrar agua por todas las campañas de disminución de consumo de agua en las casas riesgo de noche en fin todo lo que eso hemos lanzado ya estas campañas y vamos a seguir insistiendo en ellas la verdad es que es un problema esta lluviecita que nos fue en junio ojalá que también venga esta próxima semana que tenemos planificado de lunes a miércoles pequeña caída de agua nos ha ayudado mucho nos va a ayudar mucho en este verano mucho porque nevó mucho así es que pero no quiere decir que con eso la sequía se terminó llevamos muchos años de sequía entonces lógicamente que estamos afectados y esto nos ayuda pero tenemos que seguir trabajando intensamente en ahorrar agua o sea no podemos pretender seguir regando como estábamos hace cinco seis años atrás en ese sentido un tema que yo lo he escuchado mencionarlo en la prensa que tiene que ver con el uso del agua de las empresas sabemos que somos un país minero tenemos mineras en nuestra comuna que consumen bastante agua estos vecinos de la Rayán nos comentaban que equivale a varias ciudades lo que se consume en agua de parte de una de las mineras que contribuye también mucho en beneficios sociales entonces sabemos que ahí pueda haber una posible tensión como usted ve aquello que a veces complica las autoridades porque son digamos poderes económicos pero la madre naturaleza es la prioridad sin duda mire es una buena pregunta porque a mí me tocó enfrentarlo de esto de inmediato llegando porque se me acercaron los grupos de la Rayán y distintos grupos que estaban estudiando el tema del agua yo dije mire yo no me declaro experto en un tema pero vamos a estudiar así que me puse a estudiar bastante el tema de los bronces la ampliación que viene cómo está el consumo del agua y cómo está el tranque Pérez Caldera fui a ver todo esto fui a revisarlo me caminé me recorrí el túnel de 8 kilómetros y medio que hicieron para la ampliación de los bronces un túnel de exploración que hicieron debajo de los de los glaciares claro que fue muy impresionante está a varios kilómetros de profundidad y yo me metí para ver de qué roca era si estaba goteando si estaba derritiendo el glaciares o no en fin tratar de estudiar esto pero lo principal es tratar de estudiar cómo es el consumo de agua efectivamente en la minería se consume mucha agua lo importante es que ellos están en este momento para seguir ampliando el tema de los bronces que en el fondo más que ampliarlo es cambiar de un lado a otro la producción pero eso tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental sí o sí está en pleno estudio yo en este sentido he sido súper claro yo quiero independizarme de Anglo American completamente esta municipalidad recibía muchos ingresos de Anglo American yo creo que yo quiero ser independiente porque porque si el estudio de impacto ambiental sale negativo yo voy a tener una posición muy clara en defender a los vecinos digamos de esto no voy a defender a la mina por mucho que tendrán que hacer las correcciones tendrán que no sé claro las empresas pueden hacerlo más hacer lo más pequeña la explotación pero al final también hay que tener presente estas son empresas inglesas ¿no es cierto? claro dan mucho trabajo pero también se llevan muchos recursos para afuera así es que pero sin embargo ¿no es cierto? nuestro daño ambiental queda aquí así es que lo que lo que yo estoy viendo es básicamente ¿cómo es el plantamiento que tienen ellos de consumo de agua? porque también tienen todo un plan de reconversión de las aguas bueno veamos si es cierto aquí los vecinos en general no le creen veamos si es cierto estudiémoslo bien y ahí hay una cantidad de gente estudiando esto y estudiando básicamente el impacto ambiental que tendría esto que yo pretendo tomar una posición apenas esto se resuelva y se salga el resultado y para eso he dejado como le dije toda dependencia es una lástima porque los recursos siempre hacen falta ¿no es cierto? pero lógicamente que para uno tener una opinión libre y que pueda decir lo que piensa y defender a los vecinos yo tengo que estar totalmente separado ¿no es cierto? y libre de muy importante dependencia de angloamérica por muy jugosos que sean las platas que nos puedan apuntar muy importante alcalde estamos justo en el tiempo así es alcalde ya la verdad nos pilló el tiempo la verdad que ha sido una conversación bastante fructífera bastante informativa y que bueno saber que usted quiere y tiene independencia respecto a este tema porque bueno la gente lo agradece y sabemos que ahí podemos ver la transparencia de la municipalidad y de sus autoridades agradecerle alcalde por este contacto y por supuesto invitarlo a que volvamos a tener este tipo de contactos y saber en qué está la comuna en qué está la autoridad yo creo que a todos nos hace bien estar ahí haciendo un feedback con lo que sucede en nuestra en nuestra comuna de La Barnechea Mario y Ricardo la verdad que yo le agradezco enormemente el contacto yo creo que siempre es bueno estar informando lo más posible a la comuna así es y a todos los vecinos así es que le agradezco mucho el contacto que tengan un muy buen día y un gran saludo a todos los vecinos y todos los que escuchan Radio Dixi no siento aquí en La Barnechea que tengan una muy buena tarde muchísimas gracias muchísimas gracias alcalde y hasta pronto hasta pronto que estén muy bien estamos siempre disponibles muchísimas gracias ahí estaba el alcalde pues el alcalde Cristóbal Lira por supuesto alcalde de La Barnechea conversando con nosotros en esta mañana que ya no es mañana ya es tarde porque se nos fue volando muy interesante la entrevista Ricardo quedamos con gusto a poco la verdad pero no podemos seguir ya sé es cierto yo es que partimos como a las 12.17 y conversando con Cristóbal Lira y ya nos llegaron las 1 de la tarde y se nos va cortando aquí el capítulo de Conexión Barnecheína agradecerle a todos los auditores a todos los entrevistados incluso quedaron algunos saludos pendientes pero ya pronto viene el próximo sábado recordarle a los auditores que a las 6 de la tarde vamos a tener también un programa conducido por este servidor dedicado al blues la música del alma en ciudadano blues así que Radio Dixi tiene muchísimo para seguir compartiendo querido Mario bueno nos vamos pues así es la cosa nos pilló el tiempo ya nos estaremos viendo escuchando el próximo sábado si Dios así lo quiere un gran abrazo y hasta muy pronto eso que esté muy bien cuídense que va a ser un lindo fin de semana viva Barnechea así pasaron dos horas de agradable conexión con los oriundos habitantes comensales amigos y vecinos de lo Barnechea Mario Iturriaga y el periodista Ricardo García Guidobro le invitan a reencontrarse el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en una nueva e irreverente Conexión Barnecheína Conexión Barnechea 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 Conexión Barnechea